Música Muy buena gente que tal como estamos Bienvenidos estamos aquí un nuevo video para mi canal Y al día de hoy tenemos aquí un nuevo video Y este logo es para el señor Pikachu JT13 El que usa bot ese mismo wey Ok ya era broma que no se lo van a tomar en serio No sean pendejos wey Y bueno me gustaría muchísimo que apoyen este video Quiero poner una meta de 70 likes Yo se que lo hemos logrado Estamos logrando más de 80 likes en cada video Y es algo que me motiva demasiado a seguir haciendo lo que me gusta Y que me gustaría que en este video lleguen a esta meta de likes Y el siguiente video Ojo el siguiente video va a ser si o si El sorteo del logo de Minecraft con unos nuevos requisitos Obviamente serán pocos Serán solamente 3 y bye bye Música 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 Cause I'll be fine, yeah I'll be fine, yeah